El representante de Gianluca Lapadula se reunió con los dirigentes de Boca Juniors y ya tiene sobre la mesa una buena oferta por el goleador de 3 millones de dólares. El bambino ve con mucho agrado esa posibilidad para abandonar de una vez por todas al Benevento. Aunque su contrato con los brujos tiene vigencia hasta junio de 2023, el italo-peruano no desea tener más conflictos y busca emigrar apenas culmine la presente temporada. A falta de solo dos jornadas para el cierre del torneo de ascenso italiano, el Benevento se ubica en la cuarta posición con 63 unidades y todavía podría superar la línea del puntero Letze que tiene 68. En la segunda colocación se ubica el Cremonese con 66 y el tercero es Monza con 64. Los dos primeros logran el cupo a la máxima categoría en forma directa, mientras que el último boleto se definirá en un playoff que tendrá como protagonista al tercero y cuarto de la clasificación. Para el peruviano no cambiará nada si el Benevento retorna a la Serie A, pues después de todos los problemas que tuvo en los últimos meses con el presidente del club Oreste Vigorito y el técnico Fabio Cacerta, entendió que no tiene lugar en el plantel. Las diferencias entre el goleador y el club se iniciaron en diciembre pasado, cuando Lapa Gol le hizo llegar algunas propuestas de cuadros de la primera división de su país para ser transferido. Pese a la promesa que Vigorito le hizo en agosto pasado de venderlo en el mercado invernal, el titular de los brujos cambió de opinión, pues consideró que su aporte era crucial para conseguir el ascenso. Tras exigir que se cumpla el acuerdo de palabra, el atacante se mostró disconforme y de ello se aprovechó el entrenador para mandarlo a la congeladora. Lo apartó del plantel principal por rebeldía con la unencia de Vigorito. Ese conflicto llegó hasta los tribunales cuando el Benevento no aceptó traspasarlo a la Lazio en enero. Después de varias semanas, ambas partes optaron por llevar la fiesta en paz, teniendo en cuenta que el mercado de fichajes se cerró y no les quedó más opción que entenderse nuevamente. A raíz de esos inconvenientes, que incluso hoy lo tienen relegado, el bambino le pidió a su representante buscar una salida. Se reactivaron las negociaciones con la Sampdoria, Torino, Polonia y Cagliari. Además, el cremonés se confía en su vida primera y también entra en la pelea por el delantero de la selección peruana. Las buenas actuaciones del nacido en Turín en las últimas eliminatorias para el mundial de Qatar 2022 despertaron el interés de clubes sudamericanos. El poderoso Boca Juniors es el principal candidato para quedarse con el artillero, pues ya inició conversaciones con su agente. Avalado por el vicepresidente Seneice, Juan Román Riquelme, el peruviano llegaría a la bombonera en calidad de estrella. La oferta para sacarlo del Benevento es de 3 millones de dólares. Todas las pistas indican que el club italiano finalmente no le pondrá trabas al delantero de 32 años, que tendría la segunda experiencia fuera de su país, pues defendió al Gorica de Eslovenia en la temporada 2013-2014 y le fue bastante bien. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que las características de Gianluca Lapadula encajan perfectamente en el juego de Boca Juniors? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el fútbolero, el sitio de lucha.